La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco siempre se ha preocupado y ocupado por la búsqueda del conocimiento, la creatividad y el desarrollo humano, afirmó el gobernador del estado Carlos Manuel Merino Campos en la inauguración del evento académico regional del Google Developer Group DuFest 2021. Que se realicen las instalaciones de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas de la Zona de la Cultura de la UJAT. Acompañado del rector de la Máxima Casa de Estudios, Guillermo Narváez Osorio, directores, personal administrativo y estudiantes, el mandatario estatal señaló que las tecnologías acortan distancias. El Internet es un nuevo modelo mundial, pues está considerado como un derecho humano. El Internet es un nuevo paradigma mundial. Está considerado un derecho humano porque permite, entre otras cosas, la transmisión del conocimiento multidisciplinario y multinacional. El Internet no reconoce fronteras. Restringirlo es limitar el desarrollo humano. Tenemos que adaptarnos para aprovechar sus fortalezas y que no se convierta en un estímulo de las debilidades de la condición humana. En este contexto, Google, a través del DevFest 2021, genera espacios para compartir ideas, crear redes de colaboración, interacción con expertos sin rigidez y con apertura al debate para crear propuestas de soluciones a problemáticas locales. Así también subrayó que las tecnologías de la información se han convertido en un medio global de comunicación, pues más de 4.300 millones de habitantes son usuarios de Internet. Las tecnologías de la información se han convertido en un medio global de comunicación. Todos somos partícipes fundamentales de los más de 7.700 millones de habitantes en el planeta. Más de 4.300 millones son también usuarios de Internet. Estoy honrado de acompañarles porque son un ejemplo de iniciativa y creatividad con sus ideas y proyectos de negocios. Son emprendedores de la sociedad del conocimiento que están dispuestos a tener una presencia en el mercado global. Felicito a la UJAD por el impulso a estas actividades para los jóvenes. A Google por estar siempre preocupados con la generación de contenidos y al Club de Desarrolladores de Villahermosa que continúen con ese ímpetu en la búsqueda del conocimiento. En el marco de la visita a la zona de la cultura de la UJAD, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, el rector Guillermo Narváez Osorio y autoridades académicas inauguraron el centro de rehabilitación universitaria que tuvo una inversión de 596 mil 196 pesos. De igual manera, supervisó los avances de la rehabilitación de la primera etapa del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, CIBE, que registra un avance del 80%. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.